Y las disidencias de las FARC atribuyó el gobernador de Antioquia la asonada que se registró contra un grupo de militares en el municipio de Briseño. En diálogo con Caracol ahora, el mandatario reiteró una recompensa de 100 millones de pesos por los responsables. Advirtió que el Plan Democracia se fortalecerá en esta región de cara a las elecciones del domingo. Andrés Noreña con más detalles. Catalina, televidentes, dos alias, dos presuntos responsables señala el gobernador de Antioquia, alias Leo y alias Primo Gay. Integrantes de las disidencias de las FARC en el norte del departamento de Antioquia y que puntualmente en el municipio de Briseño han sembrado temor, zozobra entre los habitantes. Y que además estarían instrumentalizando justamente a la población civil para que haga oposición a la llegada, en este caso de las autoridades y en el caso puntual del fin de semana a una tropa del ejército. En Briseño, Antioquia, avanzan las investigaciones tras una azonada contra un grupo de militares que fue violentado por cerca de 150 desconocidos que los rodearon y los obligaron a salir de zona rural del municipio. Parte de la población extorsionada, cohesionada, direccionada por, en este caso, las disidencias de las FARC, que son los que están en ese territorio, obligaron a miembros del ejército a dejar las posiciones que tenían. En medio de la azonada, un soldado resultó herido y algunas de sus pertenencias fueron robadas. Uno de los miembros del ejército estaba filmando y algunos de estos personas lo empujan y de alguna forma lo forcejean. Y él, para cuidar, digamos, el armamento, para evitar que se produjera cualquier situación grave o peligrosa, descuida su celular y le roban el celular. La Fiscalía avanza en las investigaciones. Tengo que decirlo claramente. Estas personas están incurriendo en varios delitos. Delitos como obstrucción a la justicia, delitos como injuria por vía de hecho, delitos como azonada, delitos como violencia contra servidor público. Frente a estos hechos, se adelantan las investigaciones por parte de la Dirección Seccional de Fiscalía de Santioquia, que asimismo ha acompañado este Consejo de Seguridad Municipal. Ante este hecho, la gobernación reiteró la recompensa por dos de los cabecillas de las disidencias que estarían intimidando a las comunidades. Alias Leo Ofiru y alias Primo Gay, estamos ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa. Mañana se cumplirá un Consejo de Seguridad Departamental en donde se esperan nuevas medidas para garantizar la seguridad en todos los puestos de votación de Antioquia y en especial en los nueve ubicados en el municipio de Briseño. ¡Gracias!